Soy Mechi Batista, vengo de España, de la Universidad de Vigo. Es un intercambio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hago trabajo social, allí estoy haciendo el tercer año y aquí cursaré lo que sería para mí el segundo cuatrimestre con materias de trabajo social y de sociología. Pues, si te soy honesta, comenzó un poco de broma porque, bueno, yo soy una mamá y también tengo un trabajo, entonces no me había planteado irme de mi ciudad, pero así en plan broma, pues sí, voy a cubrir la solicitud y lo hice. Puse Chile de primero, la verdad, perdonarme. Y de segundo, Argentina, y cuando me salió a Argentina desconocí a Santiago del Estero. Me siento genial, o sea, Santiago tiene algo hermosísimo que debéis conservar y que a todos los que venimos de otro país nos impacta muchísimo y es la generosidad, la bondad que tiene la gente. Es que es increíble cómo te acogen, cómo te tratan, cómo te orientan y te ayudan. Y eso para una persona es muy, muy importante. Y, bueno, la universidad físicamente está muy bien, tienen una educación buena, porque yo lo estoy comprobando, buenos profesores, buenos trabajos y completamente gratuita. Donde estudio yo son 790 euros una matrícula. Entonces, hay cosas que pueden mejorar, por supuesto, es mejorable todo, pero yo creo que los chicos deben valorar muchísimo más la educación que tienen en este momento. Mi ciudad es una ciudad pequeña, Orense es la provincia más pequeña de Galicia, estamos en el norte, no tengo mar como vosotros, pero bueno, es una ciudad que está bañada por un río muy importante, porque es internacional, el río Miño, y tenemos unos puentes muy bonitos. Galicia es mi tierra de adopción, pero yo nací en la República Dominicana y amo mi pequeña gran isla, por supuesto, y por eso creo que me va tanto lo del trabajo social y por eso me siento tan bien en Argentina, porque es como volver a lo que siempre han sido mis raíces. Pues tengo dos hijos estupendos, mi hija Coral tiene 22 años, estudia en la Universidad de Vigo y en la ciudad de Vigo, porque yo vivo en Orense y estudio en el campus de Orense, y mi hijo Jorge tiene 20 y estudia en Coruña. Ellos son mi vida y son los que más me han animado a esta aventura argentina, que llamo yo, y me han apoyado muchísimo en este sentido. Es que me voy a emocionar, páralo, espera, necesito que se me quite. Yo elegí trabajo social porque desde siempre me gusta trabajar con las personas y creo en un mundo más justo, creo en que puede haber un mundo más igualitario, donde esa brecha tan grande entre los ricos y los pobres no exista. Y sé que no voy a cambiar el mundo, pero puedo poner cada día un granito de arena para que el mundo sea mejor. Mucha gente me pregunta por qué hago tantos voluntariados, porque en este momento tengo cuatro, el Comité Anticida, Cruz Roja, Cáritas y Protección Civil de Barbadas. Y yo siempre pienso que lo hago por egoísmo, porque es que te aporta tanto crecimiento personal y siento que aprendo tanto de ellos, o sea, yo no doy nada, ellos me dan a mí. Bueno, antes de terminar, quería aprovechar también la oportunidad para decir que estos intercambios estudiantiles son muy importantes. Yo creo que hay una movilidad global de estudiantes, que las universidades deben estar más preparadas para acoger a los estudiantes de intercambio porque da a conocer su universidad y su ciudad. Yo no conocía a Santiago del Estero, hoy yo puedo hablar de Santiago del Estero y Santiago existe. Y luego cuando yo llegue a mi ciudad y a mi universidad a hablar de lo que he aprendido aquí, de cómo funciona aquí el sistema educativo, doy las gracias a todos los santiagueños y me los llevo en el corazón. Poniendo todo ahí, corta eso. Bueno, pero tú quita eso último que dije, que lo dije fatal. Tú quítalo. Pues, no sé, se me sabe. Hay que comer y hay que laburar, se dice. Ay, espera, que solo eso quedó feo lo que dije. Vamos a tirarle piedra. Estoy fatal. ¡Gracias!